Pero ahora llegó el momento del primer musical. Yo te digo, estaba... ¿se escucha? No. Estaba recién en la pata. Y me decían, vamos a hacer un mashup. Son así. Son como 30. Tengo un texto que no lo voy a leer. Porque vienen de la primaria Crunch Home. Que está comandada por la malísima Agatha Troncha Toro. Donde hay una copada que se llama Señorita Miel. Pero por suerte llegó Matilda. Y con todos nosotros, ellas y muchos, muchos más. Primer musical de la noche. La concentración que tienen. ¡Matilda! Yo sé que el cuento aquel que está en roja terminó en la panza de un lobo que la almorzó. Su destino fue la elección de un autor. Ella no escribió su historia. Y el romance trágico. Romeo y Julieta ya tenían fin. Aquel amor y un poco de estupidez no los dejó vivir y felices ser. Los finales que son un retroceso. ¿Por qué no escribir de nuevo lo impreso? Nos dicen que hay que seguir consejos. A veces hay que ser un poco travieso. Claro que es normal sentir disgusto. Cuando descubrís que el mundo no es justo. Pero si elegís sentarte y no hacer mucho. ¡No va a cambiar! Cada vez te sientas ganas de expresarte. No te creas que estés chiquito, sos gigante. No te quedes en el molde y no te calles. Ellos lo que quieren, que todo siga igual. Y no está bien. Y si no está bien. Tienes que hacerlo bien. Voy a crecer. Voy a crecer. Voy a crecer. Voy a ser fuerte y voy a cargar. Las cosas que los grandes tienen que llevar de acá para allá. Yo voy a crecer. Voy a crecer. Voy a crecer. Voy a saber pelear con esos monstruos que se esconden en mi cuarto. Y tal vez los pueda vencer. 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 Yo voy a poder jugar. Esos juegos que mamá jamás va a poder encender. Y tal vez los pueda vencer. Yo voy a estar tirado al sol. Tranqui, tranqui, vamos a ver Existe cuarenta grandes Es muy distinto el mundo al crecer Cuando creces Ya nunca más va a poderme exigir Ya nunca más será dueña de mi vida Honraré el día en que luché Por volver un poquito travieso Ya nunca más me van a encerrar Ya nunca más me van a patatar Ya nunca más hacerme dudar Y yo soy un milagro más Yo no puedo más vivir sin eso Ya nunca más me quise que Dame una R y E Le escribí en atrás La B y la O La L después Más B O S O Y se dice todo junto ¡Revoltoso! Yo soy un revoltoso Que viene a protestar Cantar de mi canción Es mi revolución Por siempre revoltoso Que viene de verdad Es muy tarde a la voz Ya es muy tarde a la voz Que viene a protestar La B y la O Por siempre revoltoso Que viene de verdad Y se dice todo junto ¡Revoltoso! ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo ese aplauso! ¡Fuertísimo ese aplauso! Ahora sí, fuerte el aplauso para el elenco de Matilda en enero. Sepan que lo voy a decir muchas veces hoy, disculpen, pero en enero volvemos en elgranreisoentrada.com. Ok. Yo tenía planeado abrir los papeles y decir Matilda, 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 que a todos los ganadores no contaba con que había otras personas que iban a anunciar quienes ganaban.